ok amigos como están? acá tenemos una unidad condensadora marca Carrier tenemos el Carrier motor forzador así que aparte de eso lo estoy mirando, estoy mirando, el cliente dice que no tiene gas pero no lo sé todavía no creo que es eso porque bueno no tengo el manómetro conectado todavía pero sólo saqué el tapón que tenemos acá y presión tenemos no sé si es la cantidad de refrigerante que necesitamos adentro como no lo arranqué no lo sé pero puede ser un problema eléctrico también a ver si yo no tengo acceso a la etiqueta pero capaz ustedes lo pueden ver mejor que yo a ver dónde está acá abajo creo que vi un modelo ahí que dice 94 93 y creo que ahí en el modelo me indica algo 93 por acá 94 a veces el año se encuentra por el modelo yo quiero decir que si es uno de los 90 pero 94 no sé si viene de ese de ese tiempo bueno como es un equipo frío y calor tiene su filtro si ven de los dos un filtro bidireccional como le corresponde y este cañería me parece súper agrandado para este equipo parece que le hicieron un caño de esto acá parece de un pulgada y cuarto algo así grandísimo entonces acá tenemos la línea líquido de medio a veces no sé por qué agrandan a veces me encuentro acá en el país los caños súper agrandados entiendo digamos si tenemos un tramo súper largo pero de acá tenemos algo como del equipo anterior y quiero decir como 5 metros así que un gasto de plata engañería pero pero bueno así que lo que yo quiero hacer es antes de conectar el manómetro no quiero quiero ver cómo se arranca el equipo capaz ni ni tengo que tocar la parte de la respiración puede ser un capacitor y bueno antes de arrancar antes de arrancar el equipo a ver si lo prendo primero voy mirando que hay acá en el en el lugar la cabinete eléctrica a ver que encuentro las arañas un cucaracha muerto tal vez jeje bueno acá si ven no me entro así que por eso tenemos este amigo acá pequeño que necesito yo acá a ver si ya también entra creo que es este aquí vamos a utilizar eso tiro ese tornillo ahí pongo mi bolsa ahí tiramos eso ahí ahora vamos a ver que con que nos encontramos acá, a ver si encuentro cables quemados o lo que sea ahí tenemos nuestro contactor así que por el momento no veo nada extraño un poco flojo no me gusta eso acá tenemos la tierra a ver que dice la esquema así que parece que mi compresor es trifásico si lo ven ahí así que ese capacitor que vieron es para mi el motor forzador aparte de eso no sé vamos a ver lo voy a prender a ver que hace así que tengo que entrar adentro y buscar el control ahora vuelvo bueno acá tengo el equipo encendido estamos ahí donde tiene que estar el día no hace tanto calor hoy tampoco encima no 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 le está tocando el sol ahora así que yo creo que acá ni le toca el sol estamos total este equipo capaz casi nunca ve el sol como tiene paredes por todos lados pero acá tenemos en un fase 9 como como 6 amperajes otro fase que estaba yo averiguando ahí hay una diferencia un poco grande también así que eso pasa si hay conexiones que no está bien bien hecha o si la bobina del motor está fallando un poco aparte acá tengo el nutro el azul esto sería para el ventilador así que el motor forzador está consumiendo algo como un i6 y a ver si puedo agarrar según pase ahí 8.2 8.27 y el equipo consume si lo ven acá un nominal 11.4 amperajes el equipo está tirando calor así que no sé si que me decían que no funciona igual tengo que ponerle manómetro a ver que por ahora así haciendo pruebas por amperajes y temperatura parece que está todo bien así que sé que la condensadura está un poco feo hay gente se sabe con el tiempo hay gente apoyando sus manos o lo que sea así que voy a conectar el tomómetro a ver que tengo de temperatura bueno en el momento tenemos una temperatura de 27 grados más o menos entrando dentro del equipo así que digamos 27 grados entonces la salida a ver a ver agarró bien digamos unos 10 grados diferencia algo así así que de 27 a 37 27 déjame conectar el mandómetro ahora a ver que encuentro ok amigos así que ya tengo el equipo ya encendido estábamos 15 minutos o algo así pero estas son mis presiones que se estabilizaron así a tienen algo 43 quiero decir y 190 de alta así que 43 de de trabajo y 190 de alta así que como es es un poco un poco bajo tampoco es como wow tan grave pero pero si está está bajo porque solo midiendo temperatura acá sentí hay una diferencia así que ya era tiempo de poner el mandómetro para ver si si realmente le hace falta una carga lo que está pasando igual así que lo que estaba yo midiendo también es el sobre sobre enfriamiento así que este es el el caño que va saliendo de nuestro condensador así que yo sabe la descarga del compresor entra dentro dentro del condensador y después tiene que salir de acá en forma en estado líquido entonces mi sobre enfriamiento si ven tengo yo lo estaba haciendo en Fahrenheit pero si lo hacemos en Celsius Centígrados tengo como 36 grados el caño 190 de presión alta y si hacemos el cálculo casi es nada de escasio como nada de sobre enfriamiento un mínimo ahí llegando al capilar me imagino es un capilar porque mayormente nunca veo estos equipos con valva de expansión así que y bueno como sabemos el capilar igual como el valvo de expansión o una valva electrónica todo eso esa valva necesitan para que el equipo funcione bien un estado de líquido llegando de vuelta a la valva si no el equipo ya empieza a funcionar medio raro hace mucho ruido así que yo capaz le voy a echar algo como 500 gramos tú sabes le voy a comprar una latita para aumentar la succión un poco aparte de eso el sobre el sobrecalentamiento estaba un poco alto también así que eso son indicaciones que el equipo está trabajando un poco bajo aparte de eso me fijé que el filtro lo pusieron en el lado de succión super raro eso estos filtros mayormente lo ponen en el succión si hay un si hay algo ahí corto el equipo pero si hay un una como se dice una quemadura algo que quemó algo dentro del sistema entonces le ponen el efecto de succión pero después de un par de mayormente dicen después de tres meses o un mes algo así lo tienen que sacar porque baja la presión también pero como la cañería es tan grande no creo que influye influye tanto pero si este filtro tendría que ser en el lado de línea líquido pero bueno igual está filtrando lo que llega al compresor así que y bueno el equipo cortó así que eso significa que llegó a 20 grados adentro así que ahora me fijo la temperatura que tengo dentro del ambiente acá tengo que salir por una ventana ahora vuelvo amigos acá tenemos la plantra muy bajo cuando nos acercamos cerca de cero eso significa que el evaporador seguro se está congelando o que está ahí cerca de de congelación o no se ve nada pero una carga si le hace falta ok amigos así que bueno lo que voy a hacer ahora es sacarle el óvulo ya como es una pérdida bien pequeño a veces esos micro pérdidas pueden ser por el lado de los óvulos o también por donde pasa la llave de servicio pero como precaución me gusta siempre si encuentro algo con un poco baja de carga le saco el óvulo creo que ustedes ya me habian visto como funciona esto así que este este plunger lo conozco como plunger entra para adentro tiene el sacalóbulo al otro lado creo que ya lo tengo flojo ahí tenemos el óvulo viejo así que sin perder refrigerante saco el óvulo viejo agarro uno nuevo por acá bueno el viejo ya se cayó dentro del condensador así que chao con ese ahora este óvulo lo tenemos ahí lo entramos dentro del orificio tengo que apretar acá si no la misma presión del refrigerante lo empuja para afuera y ya ahí está tengo el nuevo y ahora puedo sacar el sacaóbulo así que ahí tenemos el nuevo óvulo y bueno voy a hacer lo mismo con la de baja y así eliminamos eso de nuestra situación si es que la pérdida es por ahí ok amigos así que acá estoy de vuelta con el 22 y bueno lo que voy a hacer ahora es hacerle la carga acuérdense que antes de hacerle la carga que el equipo tiene que estar en funcionamiento uno mínimo 10 minutos algo así para que se estabilicen las presiones así que estoy de vuelta donde estaba yo 45 ahora y 190 de alta así que voy a hacer una curva acá vamos a hacer una carga ahora ya poquito tú sabes no no para sobrecargar el compresor y quiero ver que esa presión de alta sube un poco no hace mucho calor hoy pero me gustaría verlo a 210 tal vez por ahí 220 pero más importante que eso me gustaría ver la succión un poco más alta de lo que tenemos ahora mientras que no no sube mucho la descarga así que es la temperatura de mi línea líquido ahora no sube no sube la descarga no sube la descarga bueno amigos ahora ahora vuelvo ya cuando tengo las presiones donde lo quiero ver así que ahí subió la descarga a 200 ahora cercano de 250 ahí ok amigos así que bueno llegué a una presión de baja de 50 la alta me subió a casi 210 quiero decir 208 tal vez por ahí algo así 207 por ahí 50 de baja así que tengo la sonda el sensor todavía de temperatura en la línea líquido y tengo y tengo el equipo a 18 grados porque ya se me se me se me iba a cortar si lo dejaba a 20 pero tenemos 34 grados acá 34 2 con una presión de 207 yo quiero decir algo por ahí así que subió bastante el sobre enfriamiento acá para a ver que tenemos el sobrecalentamiento bajo también así que es importante bajé el sobrecalentamiento de vuelta al compresor una vez que tenemos nada bien estamos como a 0 grados vale la tendeadora 6-0 ok amigos así que si ven saqué los los tapones que van encima de los llaves de servicio y lo que yo quiero hacer es solo le puse sella rosca para que sella un poco mejor este no 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 me salto nada cuando lo saqué yo pensé que mayormente como esta línea es un poco más caloroso alta presión pensé que tal vez si hay algo de de pérdida que me iba a salir era por este lado pero me salto un poco de presión en el lado de baja nada grave no 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 se justifica en el momento cambiarlo no no tiene una super perda así que le mando un poco de sella rosca mayoralmente siempre le pongo teflon también pero como me quedé corto de teflon le mando solo a sella rosca a los dos ahí está encima son de 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 guanamarca vamos a apretar acá un poco ahí o tanto acuérdense que todo está conectado con la cañería y todo así que tenemos los tapones sellados nuevo óvulos aparte de eso le compre dos tapones también que le tengo que poner y lo voy a arrancar de vuelta a ver dónde llegan mis presiones porque ya el ambiente estaba un poco fresco ya y no es muy común que trabaje en el equipo a esa temperatura está como a 20 grados por ahí mayormente siempre lo mantienen al 22 21 como mucho así que ahora lo lo enciendo de vuelta ok amigos bueno como les estaba comentando me gustaría a veces presión de trabajo un poco más alto pero tal vez puede ser que ellos tienen un pistón un poco muy pequeño entrando dentro del evaporador ya la de alta no no lo quiero aumentar más de eso así que 50 de baja de trabajo y ahí estamos ahora 2 10 de alta así que por ahí y aparte de eso voy a calcular mi sobre enfriamiento así que antes estaba como a cero ahora tengo 31 grados del niña líquido 200 y 210 de alta así que lo tengo que calcular aparte de eso está todo bien así que tengo que entrar adentro ponerle estos tapones el otro se me gasta el otro y poner todo en su lugar acá estamos de vuelta no y la temperatura es un poco alta lo que estaba Asi que no tan cercano a congelado digamos Pero el EVA programas si está trabajando un poco Como se dice Con un temperatura un poco bajo Aparte de eso no hay Mucho que yo puedo hacer ahí Los filtros están limpios Los 3 Bueno amigos asi que ya es todo Asi lo dejo y Nos vemos a la vuelta Ok amigos como vieron La presión de trabajo no lo pude aumentar mas que eso a 50 Acuérdense que también que el ambiente ya estaba fresco A 20 grados a 21 Asi que ya cuando tenemos un poco mas de energía Un poco mas de calor entrando en el evaporador También aumenta Pero tampoco se sabe Igual me gustaría verles eso Ese 50 Algo mas cercano a A lo superior de 55 digamos Pero también tenemos Otra cosa que pueden influir como el pistón Talve esta Tu sabes muy chico Que no tenemos suficiente refrigerante entrando dentro del evaporador Otra cosa que puede ser también que estaba yo pensando Es el filtro Tiene un filtro de succión ahí ante el compresor Asi que eso influye bastante también A ese filtro Aunque no lo A veces lo Lo instalan y no piensan que puede suceder cuando tienen un componente ahí En el circuito Pero si eso Eso si va a influir también La succión Mas el pistón Si esta pequeño Pero bueno eso es algo fuera de mis manos Asi que el cliente Quería una carga de refrigerante Que lo viera Tendría que estar funcionando igual Como vieron estaban tirando Tirando frio al principio Ah Pero no se Talve Me lloraron ahí Como anotaron Que Yo sabe que No estaba funcionando Como antes Ah Pero Pero ya Asi fue Asi que yo creo que esta es la Segunda carga que se hizo Ah En subida del equipo Asi que talve algo pequeño ahí hay Pero Por el momento nada Nada grave Así que bueno amigos Así que nos vemos a la La próxima por ahí